¡Aplausos! Selectividad, ¿eh? Selectividad. Venga, igual lo sé, igual lo sé. Dime un cuerpo de estado que salga en la película. Sale Los Mossos de Escuadra. Ah, ya está Los Mossos de Escuadra. Perfecto. ¿Qué más? ¿En qué serie de televisión está María León ahora mismo? ¡Ay, María León! Antes estuvo en el camping conmigo, con el culo al aire, hay que decirlo. Y ahora mismo es la protagonista de ahí abajo, de Antena 3. Perfecto, muy bien, bueno. Claro, ¿no? Sí, pero la otra pregunta... Cuando soy lista, preguntad más, venga. Exacto, así es. ¿Alguna película que esté protagonizada por algún cuerpo del estado o que tenga un notorio? ¿Alguna película española? ¿Alguna película española protagonizada por un cuerpo de élite? No, no, otra. Ah, ¿otra? No me acuerdo. El Vaquilla. Venga, muy bien, es la que me viene a la cabeza. El Torete. El Vaquilla Perfecta. Hay muchas, ¿eh? Pues has ganado el premio. ¿Qué es? Que es unas gafas de Walnut. ¿En serio? 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 No son las... ¡Hombre! Espera, eh, que me las pongo. Es que yo antes era modelo, ¿sabes? Entonces se me escapa un poco. Un saludo, un beso enorme, un abrazo no, que hace mucho calor, para Movies. Página web Movies. Movies. Tal como suena. Movies. Wachi wachi movies. A tomar el sol. No. 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 Por favor. Gracias.